La primera vez que hacemos una charla de este tipo es un tipo de charla que me gustaría hacer para cada título a ver cómo va hoy y a veces es interesante para ustedes y entonces lo hacemos con una cierta frecuencia. Os presento los artistas que están aquí y muchas gracias por haber tomado el tiempo para venir esta noche y hablar un poco. Tenemos Martina Serafin, nuestra Abigail, Roberto de Biazio Ismaele y Luca Salsi Nabuco. Martina canta mañana, así que sobre todo muchas gracias. Bueno, Roberto, tú también. Gracias por estar aquí hoy porque, claro, mañana ya toca de nuevo a cantar. Luca todavía tiene un poquitito de descanso. Antes de empezar, quería dar un poco una idea de lo que tenía pensado para esta noche. Cuando el artista responde, pues es precisamente esto. El artista contesta a preguntas que puedan tener. Se trata de que ustedes pregunten cosas que siempre ya querían saber de un artista, siempre querían preguntar a un cantante una curiosidad, una duda, lo que sea. Y les pido, por favor, que pregunten una pregunta cuando le toca. Y entonces, si luego hay tiempo, podemos repetir. O sea, no que solo cada uno pueda preguntar solo una vez y ya está. Pero si les toca, o sea, levanten el brazo y yo paso, escucho la pregunta, la repito un poco para todos. Y entonces, ellos pueden contestar a su pregunta. Yo voy a traducir. Luca habla un poco, él es, bueno, no, habla muy bien el castellano. Roberto y Martina hablan en italiano, pero lo voy a traducir para que quede todo claro lo que dicen. Y claro, como siempre tenemos artistas internacionales, esto va a ser un poco así, que hay que traducir las preguntas y las respuestas. Y por eso pido que sean preguntas, bueno, un poco concentradas, que tenga claro el tema que quiere preguntar y que nos dé una pregunta que pueda contestar uno de los artistas, y lo puede decir también preguntando, o se lo quiero preguntar a la señora Serafin, o si es una pregunta que quizás sea para todos, que entonces también pueden contestar todos, evidentemente. Pues así, si hay alguna duda, me lo pueden preguntar a mí. Si hay algún tema que puedo aclarar yo, también contenta de aclararlo, pero más que nada es para ellos, para que hablen ellos y os digan a ustedes todo lo que queráis saber, o casi todo. Luego un tema también, que los que se han apuntado por la página web, espero que se hayan apuntado a un sorteo para entradas al concierto Gerhard, el 20 de octubre. Si algunos de vosotros no os habéis apuntado, lo podéis hacer después arriba. O sea, podéis apuntarte al sorteo, el sorteo se va a hacer el 15 y os podéis apuntar después. Al salir arriba hay modo para entrar en el sorteo, no hay ningún problema. Venga, pues a ver, yo también voy a girar un poco por el público para que ustedes no tengan que gritar. Yo tengo el micrófono, ellos también, vosotros no. Sí, señor. Una pregunta para Miguel, para Martina. Sé que existen muchas sopranos que han siempre no interpretado el papel de Abigail porque les da miedo, o sea, sopranos importantes. Entonces, quisiera saber dónde está la dificultad de este papel y por qué ella se ha convertido en una especialista en él. La pregunta es a base del papel de Abigail, que muchos sopranos no enfrentan este papel porque tiene muchas dificultades. ¿Dónde están las dificultades de Abigail? ¿Y qué ha llevado a decidir cantar este papel? Pero sobre todo la pregunta es sobre las dificultades del papel. Bueno, uno hace una una strada artistica, el percorso ti porta, en la vida, a un repertorio que con los años se restringe. El mío repertorio con los años ha convertido más y más un repertorio drammático, y yo tengo también el repertorio tedesco, canto también Wagner, canto también Strauss, y soy muy afortunada y feliz de poder cantar también Puccini y Verdi. Espera un segundo, si no me pierdo. Mi cabeza funciona, pero bueno, tengo límites. No, dice la señora Serafín que, claro, cada artista tiene su recorrido, tiene su trayectoria, y hay voces que se desarrollan en cierta dirección, y otras menos, y su voz se ha desarrollado en una dirección dramática, o sea, canta los papeles drammáticos del repertorio italiano, como también Wagner, que son papeles que canta con frecuencia. Per questo sono fortunata, dico di nuovo, di poter cantare Verdi, perché è un grandissimo maestro, è una ricerca continua per tutti noi cantanti, di avvicinarci a quello che Verdi veramente voleva, come fa anche il maestro Oren, che è naturalmente molto devoto, non solo a questo compositore, ma specialmente a questo pezzo, al Nabucco, sicuramente l'Abigail richiede tanto dalla cantante, è molto drammatico, poi è anche molto lirico, è molto acuto ed è molto grave. Comunque è una grande sfida che mi piace prendere ogni sera e spero comunque, lavorando, studiando ogni giorno, di avvicinarmi più e più a quello che Verdi voleva, comunque mantenendo anche la mia personale interpretazione. Dice che è una felice poter interpretare questi papi di Verdi, che sono papi molto complessi, che ogni volta uno va buscando poco a poco che è quello che voleva Verdi, come lo può interpretare secondo la mia voce e secondo la mia personalità artista e buscare dentro di quello che si può, la verità, quello che Verdi voleva. E questo abbiamo un lavoro che sta fatto qui, molto con il maestro Oren, che conosce questa obra, Nabucco, molto bene, e chiaro che quindi conjuntamente si va buscando il modo di interpretare questo papi. La difficoltà del papi, che dice, è che è un papi molto dramattico, è molto aguto, è molto grave, è abbastanza lungo, anche perché canta molto a Abigail, e è un reto che a lui piace molto, dice che è un reto che a lui piace accettare e irà per quello. È un percorso, è un percorso artistico, è un percorso tecnico. È un ricorrido artistico e tecnico, perché con i anni tutti cambiiamo, evidentemente, e anche la parte tecnica con i anni va cambiando. È un ruolo, si impara cantando in teatro, si impara cantando in scena e più e più uno canta un ruolo, più diventa il suo ruolo, più lo conosce. Un papel si apprende nel teatro, è un papel si preparano ma poi il papel si fa il tuo mentre lo vai cantando nel teatro, mentre lo vai cantando in funcione, insaiando, e più lo cantas, più si fa un papel il tuo, più si fa il tuo ruolo e il papel musicale. A ver, più domande, spero che abbiano, non credo che non abbiano domande, se non miro a domande, io a loro, perché anche posso fare questo. Sì, signora. Io voglio preguntarle in quale ruolo si sente più comoda in Abigail o in la mariscala di Strauss. Buona domanda. Stai preguntando che è lo che prefiere, che è più comodo, Abigail o la Marshalline nella Rosenkavalier. Sono due mondi completamente diversi. Sicuramente la Abigail richiede di più fisicamente, però la Marshall la richiede moltissimo dal punto di vista di interpretazione. Sono così tanti i colori e la lingua, il testo, ti dà così tanto che pur avendolo cantato forse cento volte nella mia vita ancora non conosco bene questo ruolo e ogni volta che lo affronto di nuovo lo riscopro. La Marshalline tiene muchísimo, ofrece muchísimo al texto, alla musica. È tan complejo il papel che, anche lo abbia cantato cien veces, cada vez descubre qualcosa di nuovo, cada vez descubre qualcosa nel texto, nella musica. È un ruolo tan, diria, perfetto che ti offre cada vez qualcosa di nuovo e sigues affinando la interpretazione. E Abigail? Ho già detto, naturalmente chiede molto di più fisicamente, tecnicamente, ma anche veramente fisicamente, perché è un ruolo che devi affrontare volendolo tecnicamente affrontare. Però comunque anche qui c'è il lato femminile, la donna, la donna rispinta, la donna offesa, gelosa, e anche questo è un ruolo con tante facettature. E Abigail, che è molto differente, evidentemente, ha un aspecto molto fisico, ose, come è dramattico, come requiere tanto a livello vocal, è un reto fisico per la cantante, però anche ha moltissime cose molto sottili, ose, la moglie rechazata, la moglie enamorata, la moglie che toma venganza, ose, è un personaggio abbastanza complesso, però diverso in sua complexità a una Marshallin su un texto di Hoffman. A ver, más preguntas, no repito, es una amenaza, no pregunto yo a ellos, señor. Bueno, es una pregunta para los tres y una pregunta general de ópera. La ópera es básicamente música y canto, pero también hay una parte interpretativa, ¿no? Entonces, cuando os encontráis con un director de escena que os pide cosas que a lo mejor os merma en el canto pero quiere que actuéis de una manera determinada y no estéis a gusto con esa manera, ¿quién gana aquí? ¿Quién decide, ¿no? Luca. Allora, domanda para todos los tres y respondemos, las vamos a los señores comenzar, después respondemos todos los tres, por favor, pero, evidentemente, cantando ópera es una cuestión musical y también teatral. Si trabajan con un director, con un director, que, obviamente, nos pide muchas veces de cosas también difíciles. En caso de desacuerdo, ¿quién vince? ¿Contesto yo? Ah, bueno. Bueno, hola, buenas tardes a todos. No sé quién vino mi función, pero bueno. Bueno, gana el más famoso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es un cantante? ¿Qué ha detto? Vince quien es muy famoso, quien es más famoso. Si un cantante muy famoso decide hacer lo que quiere. No, no, pero, bueno, depende de lo que te pide, claro. Por mí, yo miro mucho a lo que me pide el director de escena, pero nunca quiero que se vaya en contrasto de la música. Así que cuando encuentro a alguien que me pide de hacer algo que yo no siento adentro porque tengo que cantarlo como yo pienso, como la música me pide, como el texto me pide, ahí se anda un poco en contrasto, así que se pelea y bueno, y después gano siempre yo, porque si no me voy. Pero, pero bueno, es así, más de las veces es un poco difícil, hoy, también porque hoy se hacen muchas producciones muy modernas y sobre todo en Alemania y a veces es un poco difícil por un cantante como yo, yo hablo para mí, de intentar y de actuar de una manera y cantar de otra. Porque siempre, para mí, sobre todo en Verdi, lo más importante son las palabras y el texto, lo que Verdi pedía siempre. Así que cuando voy a cantar algo y la regía te pide otra cosa es un poco difícil. Pero bueno, se habla, no se habla. Se encuentra un punto donde se acerca si se encuentra el punto. Diciendo a Luca desde hace muchos años tampoco sale disparado corriendo cuando no hay un acuerdo. Él habla y se pone de acuerdo nuevamente. Roberto, voy a yungere. Sí, cuando los registros te preguntan algo que esagerado que va en contrasto con lo que tú piensas. Yo en general cerco siempre de escucharlo y de intentarlo que la strada. Y me accorgo con sorpresa que muchas veces me ayuda a estar mejor en escena o anche addirittura a cantar mejor. Pero te racconto una richiesta que fue exagerada. Aspeta un attimo. Primero que te metí a la cosa gufa. Él dice que generalmente que si intenta de hacer lo que se le pide. Se lo intenta y esto a veces también le ayuda mejor a sí mismo intentándolo porque intenta cosas que quizás no las ha intentado anteriormente. O sea, intentarlo para ver si lo puede realizar tal como lo pide el director de escena y si algo de verdad funciona dice también se habla. Luego tengo una anécdota me parece. No, esto es una anécdota, sí. C'era una rete altísima, penso fosse seis metri y el regista me pregunta si a la fin del acto puedo yo scavalcarla saliendo a rampicarme pero yo no podía no tengo el físico para hacer esta cosa. Y yo le he dicho no, no, no puedo pero ¿por qué no puedo? No puedo, no puedo, no puedo. Y él me ha respondido en una vecchía mi producción Pavarotti lo ha hecho. Andrea sceglía del moda. Yo creo que lo han entendido casi todos porque un director le ha pedido al final del acto de subirse por una red alta y subirse bastante en alto y dice no, no, yo no puedo, yo no puedo y dice mira en un momento Pavarotti lo hizo y sí y sí y sí cuando era nene cuando era pici ¿Voy añadiendo algo desde tu punto de vista que has hecho también tantas producciones? Yo he cantado mucho en Germán y por eso conozco mucho bien el regí teatro es muy difícil una producción inicia con un concepción de conversación en el que el director presenta su proyecto y siempre en este concepción de conversación yo quería levantarme y irse porque sabía que yo en este contexto no conseguiría dar mi mejor que me tolleva más de lo que pude dar Martín ha trabajado mucho en Alemania y ha trabajado mucho en lo que se llama el teatro de dirección de escena el teatro de concepto y muchas veces ha encontrado que al principio de la producción antes de empezar los ensayos hacen una reunión y explican el concepto al equipo a los cantantes y al equipo del teatro para explicarles el concepto y la idea y dice a veces se ha encontrado que al escuchar este concepto le venían ganas de levantarse y marcharse porque digo yo esto no lo puedo hacer es que no me cuadra con lo que tengo yo estudiado, preparado sobre este papel como ha dicho mi colega naturalmente los artistas hoy han un poder y después los artistas casi siempre al final se han hecho convincen y de la mi energía que dicevano ahora no es lo que yo quería exactamente pero funciona, ahora va bien lo stesso no, tiene que decir justamente que claro, uno no puede levantar y marcharse inmediatamente esta profesión es una pasión para ellos pero también se gana la vida o sea, marcharse también significa renunciar al contrato y renunciar al caché que viene cobrado artísticamente, aunque artísticamente te dan hecha y sí, eso mucho y artísticamente también porque se habla en el ambiente si uno se levanta y sale o sea, se sabe artísticamente causa un daño y entonces el método de Martina para convencer al director de escena es poner toda su energía que ya tiene mucha energía como artista en el escenario metiéndolo toda esa energía a veces el director de escena ha visto otro modo de hacer las cosas pero le ha convencido dice, ay sí, así también se puede hacer entonces esta energía y esta intensidad que ella tiene como artista ha convencido al director de escena de aceptar lo que da a ella y se encuentra un equilibrio, claro a ver, sí hola, buenas tardes al hilo de esto que estábamos diciendo si es verdad que los cantantes a veces pues tienen muchísima experiencia en determinados títulos porque los han cantado muchísimas veces y a veces un director de escena es la primera vez que hace una ópera este título, ¿no? eso puede ocurrir de todas formas yo creo que también puede haber momentos donde haya un director que le sorprenda con una visión y que les ayude a ver algo que quizás antes no se había visto y en este sentido quería preguntarles que es lo que creen que ha portado el señor Abado a Nabucco en esta ocasión la domanda y sobre todo tante volte avete fatto vos en la producción un título molte volte el regista lo fa para la primera volta quindi vos siete un po o en vantaggio o forse anche en vantaggio en este caso específico de Nabucco cosa ha portado Daniele Abado per vos en este caso de Nabucco la regia es naturalmente no tradizionale y sobre todo en una obra que es así histórica para decirlo es difícil lo sé pero debo decir que él desde el punto de vista de nosotros cantantes ha respetado comunque la música o sea él no ha chiesto que nosotros cantamos l'aria sdraiati o que hacemos cosas extrañas lui ha comunque respeto per va bene lui è anche un artista lui ha portato la sua arte en questa produzione pero comunque ha respetato noi cantanti lui non ci ha chiesto niente che era strano no que en esta produzione o sea Daniel Abado claro conoce la obra también muy bien y que es un en fondo es una produzione bastante tradicional o sea a nivel visivo quizás alguien quería ver Babilonia pero en principio como dirección de escena es bastante tradicional y Daniel Abado en este caso dice que nunca les ha pedido nada que vayan contra la música o sea la dirección la acción en el escenario siempre ha ido con la música no les ha impedido cantar no les ha pedido de estar yo que sé de cabeza y cantar aria y cabaleta o sea que siendo un artista también y además hijo de un grande músico la música sí que la respeta y esto ha sido un plus o sea una ventaja en este caso que lo que se le ha pedido a ellos ha sido en sintonía con la música creo que la cosa más importante que hicimos en esta producción fue los personajes porque estamos acostumbrados a ver Nabucco con Babilonia todo con los trajes disfrazados como de la tradición pero muchas veces se pierde el sentido de los personajes y haciéndolo así de una manera un poco más moderna creo que los sentimientos y el personaje en su en la raíz ¿cómo se dice? en su raíz sale mejor por ejemplo algún ejemplo en mi área del cuarto acto el diodo y juda a mí me tocó mucho cuando yo voy de rodillas y y hago así a los nenes que están ahí muertos en fronte de mí y ahí se entiende bien lo que Nabucco el cambio de Nabucco donde pide perdón a los judíos y al dios de juda y en la tradición cuando lo vemos en la forma tradicional no se entiende mucho se entiende que él pide perdón pero bueno y acá se ve se ve la acción así como un poco en toda la obra se ve más los personajes por lo que son de verdad menos disfrazados pero más el personaje interior creo que eso es lo que aporta más Daniele más humanos sí obviamente l'approccio de Daniele es un approccio estético no? muy curado desde el punto de vista visivo no? y como diceva Luca esto de un lado puede ser criticado no? en el sentido que dice sí pero si hace poco en escena hay poco movimiento pero del resto es un obra juvenil y verdiana donde el factor político es predominante respecto a quello de Amor infatti no es que son muy desarrollados entonces funciona yo había hecho una una vecchia versión de Daniele Abado completamente oposta muy colorada muy sfarzosa costumis imponentes avemos de la fascia capelli lunghi pero en fondo funciona secondo me con esto lo que dice Roberto es que esta producción funciona porque alguno puede decir bueno no hay muchos colores no hay muchas maravillas pero un poco ya en el sentido de lo que decía Luca que se concentra sobre los personajes o sea cuenta la historia que hay en modo más directo y más inmediato que también hay que reconocer que es una obra juvenil de Verdi o sea era la tercera ópera de Verdi 1842 es la obra que había escrito después de un fracaso porque su esposa y sus dos niños habían muerto poco antes y escribió pues un fracaso total y de este fracaso salió con Abuco que todavía a nivel de dramaturgía no era lo que es el Verdi más maduro pero tiene también o sea lo que decía Roberto que la historia de amor no está tan desarrollada o sea que es un poco son un poco imágenes de una historia hechas en una ópera pero a nivel musical son fuertes y esta producción deja espacio a interpretar los personajes y el aspecto humano de los personajes somos cantantes coltos no cantamos y basta hablamos también sabemos cosas no porque la gente muchas veces piensa que los cantantes andan cantando y no saben nada saben solo cantar pero no estudiamos también la historia no solo la voz es una pregunta para Lucas Alzi Nabucco es el primer papel importante de barítono que escribe Verdi luego vendrá Macbeth Miller Rigoletto Germón ¿qué significa el rol de Nabucco en la carrera de un barítono? ¿cuándo es importante interpretarlo? ¿ya tiene que tener una madurez la voz o qué piensa usted sobre la interpretación de este rol? Bueno tiene razón es un papel muy importante muy difícil y una etapa por el barítono una de las etapas del barítono de su carrera como Macbeth por ejemplo como Simón Bocanegra yo creo y estoy seguro y canto y intento de cantar el Nabucco como Verdi lo concepió muy cerca del Donizete más que del Verdi más adelante como Forza del Destino o Simón Bocanegra por ejemplo si uno anda a ver toda la partitura de Nabucco toda la dinámica la más de la vez está escrito pianísimo sottovoce mezza voce sussurrado todo y de fuerte FF hay poquísimísimos poquísimísimos hay que cantarlo la verdad que cantarlo muy íntimo y muy en la línea en una línea muy larga que Verdi quería en el famoso fraseggio verdiano pero en este sentido es muy parecido al último Donizete serio como la favorita como el de Veró así que bueno yo entiendo de cantarlo sí por el tema del traguardo de un barrito en el cantar Nabucco claro que hay que tener una madurez y cantarlo después de cantar muchos otros papeles no yo mi debut de Nabucco fue en el 2013 con el maestro Ricardo Muti en Roma y después lo hice no muchas veces cinco veces no más este año también hicimos la inauguración de la reina de Verona con Martina en julio ahí la producción fue totalmente lo opuesto de esta era súper tradicional estamos todos disfrazados con manteles coronas pero lindo muy lindo pero bueno es un papel que yo amo mucho amo mucho cantar amo mucho interpretar y junto a Macbeth y Simón Bocanegra son las tres óperas preferidas de Verdi es la que canto más también Martina si me permito un segundo cuando has cantado por primera vez Abigail cuando has cantado la primera vez Abigail dos años hace solo dos años sí es un rol digamos nuevo sí anche el repertorio verdiano es nuevo he hecho solo el verde requiem Elisabetta en Don Carlo ahora Nabucco ahora preparo Macbeth que debutó este inverno y después lo canteré aquí el año próximo de cuyo de cuyo estoy muy muy contenta con Luca con Luca es impresionante porque Martina tiene una trayectoria desde hace varios años pero los dos estás cantando este título solo desde hace dos años sí a mí el repertorio italiano ha venido tarde porque soy viennese la lengua tedesca es mi madre la lengua iniziando con Mozart que me ha ayudado tanto pero subito andaba portada dagli agenti y de todos en este repertorio straussiano wagneriano y me recuerdo ¿vuede traducido algo intanto? me recuerdo también una historia con un tenor italiano que ha dicho madonna cuánto sei alta esperamos de no cantar mai insieme y yo he dicho no te preocupes yo no canto el repertorio italiano intanto gracias al cielo he cambiado el ruolo que he cantado en la salud de Tosca Martina viene del repertorio strauss el repertorio es vienesa el idioma alemán y claro cantar el italiano es completamente diferente se ha acercado al repertorio verdiano italiano más tarde y dice que había un cantante que dijo oye tú eres muy alta espero nunca cantar contigo algo italiano y él dice no no nunca voy a cantar el repertorio italiano nunca nunca porque no se sabe sí porque pensaba que no cantaba el repertorio italiano miro marido que es italiano ha creído a mí ha creído y dijo que me Martina deberías cantar este repertorio y la voz es adecuada porque mi madre es croata y yo vengo también de la voz un poco slava y yo debuté con Andrea Chenier y después Tosca y de ahí he cantado en todo el mundo más este repertorio que el repertorio su marido que es italiano le ha un poco apoyado y empujado a hacer esto y con una madre croata que tiene que está un poco más cerca a Italia que Viena y a Austria o sea un poco sí que había un contacto y una conexión con este repertorio y bueno ahora contenta ella muy contenta de estar cantando esto yo creo que nos va bien a todos a ver no no pueden ser tan tímidos por favor ellos no son tímidos lo juro hola es una pregunta para los tres podéis explicar alguna situación que habéis tenido que cantar a lo largo de vuestra carrera profesional y que haya sido complicado cantar y a la vez no sé pueden ser estirados o estas situaciones que a veces el público nos quedamos alucinados con lo que llegáis a hacer en el escenario tornamos un poco a una pregunta de regía y de situaciones estremas ¿avéis un ejemplo bueno de una situación todos y tres muy absurda a nivel de un gran un gran esfuerzo La sintonía que muchas veces ven a cantar en el palcoscenico, o sdraído con la cabeza en la boca, o apelados de quien sabe dónde, y están cantando y ellos se quedan un poco a caper. ¿Cómo se hace? ¿Has un ejemplo de esto? Sí, yo sé. En dos años atrás, cuando hice el Macbeth con la regidia de Gran Vic en Florencia, era un regidor muy inglés, muy muy bueno, que hace producción moderna, pero es un musicista, así que sabe mucho de la música y nunca anda en contra de lo que está cantando, pero te pide mucho, muchísimo. En este Macbeth era muy moderna la puesta en escena, muy muy moderna. Yo era el presidente de la Scozia. En el tercer acto me acuerdo que estaban las brujas, eran todas prostitutas. Así que había muchísima droga, prostitutas, sí. Yo era drogado, tenía alucinación porque era drogado, y él quería que cantaba así, tirado al piso así y tirando cocaína así. Y se tiraba cocaína y cantaba así. Al principio fue bastante loco, pero después hay que entrar en la idea del regista y se puede hacer. Después pediste verdadera cocaína y te ayudó, ¿no? Claro. No, esta noche tomó muchísimo bu. Lo buaron muchísimo. Sí, 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 pero bueno. Pero a mí me gustó esta puesta en escena. Tuve bastante difícil. No, pero eso es un buen ejemplo de cómo una puesta en una producción puede ser interesante para el cantante y que el público a primer impacto no les guste tanto. Pero son retos interesantes también desde un punto de vista artístico. Muchas veces hay que verla más de una vez, este tipo de producciones, ¿no? Modernas, sí. Que una primera vez dice, no, ¿qué es eso? No me gusta. Pero después de dos o tres veces se da cuenta que hay cosas lindas también. Roberto. Sí, siempre una producción de Gran Vic. Pero era la rondina y le pidió al tenor y al soprano de cantar el dueto en una altalena, sospesa en alto. Es la mi historia. Es igual. Sí. Solo que él quería que las gampas se hicieran así. Entonces era la altalena y también las gampas cantar. Era difícil. Ah, genial. O sea, Gran Vic en la rondina ha pedido, evidentemente, a los dos, porque Martina quería explicar el mismo ejemplo, como en un columpio muy alto, colgado, y cantar y mover las piernas y estar ahí, pues, por el aire y cantar el dueto ahí. Yo no me hubiera subido, pero bueno, vosotros mismos. Pero no solo, yo había una... Es siempre Gran Vic, Manoli School, y era una altalena. Y yo, realmente, he gran paura, porque como es muy alto, no? No es una altalena, es un albero. Es realmente, va su, 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 su. Allora, si mueve siempre. Anche cuando es ferma, si mueve, si mueve en continuación. Y me hacían salir piano, piano, mientras cantaba. Y mientras cantaba, notaba como... Andaba su, 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 pero en el mismo momento se mueveva. Y había una paura tal, que no me puedo decir, he hecho un pianto la primera vez, y me he dicho, por favor, no me alzate, no me alzate tanto, no te preocupes, no, no, justo un pochino, en recita, he visto, oh, Dios mío, había una paura tal. L'altro ejemplo es, en vez... O sea, esto siempre era Gran Vic, también, ¿no? En Gran Vic, ya. O sea, lo mismo, con un tipo de columpio, que también incluso cuando está fijo, y cuando no son cuerdas, o sea, son barras. Es que cuando lo tiras a 10, 15 metros, es que siempre se mueve. He dicho que se ha puesto a llorar la primera vez. El otro ejemplo, en vez, es Robert Wilson, que es el oposito. Que Robert Wilson te pide de estar absolutamente fermo y de hacer cualquier movimiento lento. Lento. El segundo acto va al cura. Invec, invec, feliria, envec... Ferma, ferma. El cuerpo no se mueve. Era dificilísimo. Era quasi impossibile. Pero he ritrovado una energía tal dentro de mí que he progresado todo en la mano y toda la energía que tenía que tener esta pazza, Siglinde, en este momento, la tenía en la mano. Y estaba todo... Porque si no, impazzivo. Allora, cercavo en esta mano de encontrar la energía que tenía que saliera. Esto es el ejemplo contrario. O sea, que no por el aire, no corriendo, no nada, sino Robert Wilson, que como muchos de vosotros saben, es muy estático, muy lento, no sé qué, en un momento musical, muy dramático, muy agitado, le pedía de no hacer nada. Y dice que tuvo que encontrar un modo de transmitir la energía suya por la mano, con mucho cuidado, dar la idea de que su energía, que hubiera preferido manifestar en un movimiento agitado, poner todo en la mano. Todo en la mano. Pero dice que ha aprendido también algo haciendo eso, concentrar la energía. Después si iba acá, te pegaba el marido. Sí, porque tres horas así de Valkyria te vuelve loco. Te vuelves loco. Hay muchos modos para descargar la energía. Te puedes ir por la calle gritando, no tienes que pegar el marido. A ver, sí señor, ahora voy. Y con todo esto, el director de orquesta, que tienen problemas con el director de escena, o si realmente también el director de orquesta manda a los cantantes o simplemente se dedica a dirigir o realmente manda a los cantantes. Esto va para los tres, por favor. Es un poco sobre el maestro. El maestro en todo esto, lo que sucede en palcoscenico, el maestro, giusto, dirige, trabaja con los cantantes y con los cantantes o comanda a los cantantes lo que deben hacer y no se entra en la parte scenica o como es esta dinámica. Es una pregunta que se pregunta de este triángulo de palcoscenico postador de orquesta y regista. Yo le hago un ejemplo, si entiendes. Depende de los maestros, claramente, pero yo canto mucho con el maestro Muti. Entonces, él llega siempre después, digamos. Se hacen como un mes, cuarenta días de ensayo, de escena, así con... Lo último fue la Hernania a la Ópera de Roma donde hicimos, era la inauguración, hicimos cuarenta días de ensayo de escenas con Hugo de Ana, grande, grande regista argentino. Cuarenta días, todo lo que explicaba, toda la mano, toda la cosa. Después empezamos con Muti en orquestra y él empieza a hacer. Así que si vos hiciste cuarenta días allá, empezás a ir acá, 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 porque te hace así, desde ahí. Entonces, terminás cantando acá y chao. Y basta, he cantado toda la ópera ahí porque, porque como dije antes al señor, manda a quien más famoso. Así que cuando cantás con maestros así y quieren escuchar más la voz que verte en escenario, se adelanta. ¿Y con Daniel? Daniel, bueno, no, Daniel no, Daniel no te pide nada de escena. Daniel es muy, muy respetuoso por el trabajo de los otros. Claro, te pide de venir un poco más adelante si te ve que son muy atrás. Pero bueno, no, Daniel no. Ahora, menos mal que él habla castellano, así, cuando lo decía todo el rato. ¿Queréis añadir algo, Roberto o Martina, o seamos contentos? Era una bela respuesta. sí, Era una bela respuesta. Había dos aquí, entre usted y luego aquí. Empiezo por aquí. Vale, pues doy una vuelta. Estamos aquí, voy adelante y luego con el rato. Bueno, muchas gracias por esta sesión, me parece muy interesante. Y aparte de esto, me gustaría hacer una pregunta a continuación, a continuación de lo que habéis dicho, y es lo siguiente. Cada uno de vosotros, individualmente, hace un trabajo ímprobo ensayando, practicando individualmente, ¿no? Y luego, hacéis los ensayos generales y se tiene que hacer el ensayo a nivel de escena. Pero me gustaría preguntar si aparte de la escena, ¿qué es lo más difícil o si hay una adaptación, digamos, a nivel de voces? No tanto a posición, sino a nivel de voces y ¿qué es lo más difícil de esto? Si la hay y ¿cómo lo gestionáis? Adaptación, me refiero de cantar más alto, más bajo, más rápido. Es la pregunta a las dinámicas, prácticamente, ¿no? ¿Voy preparate el ruido a casa, con el pasador, con el pianista, con lo que sea? ¿Dónde se hacen las pruebas, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? Normalmente, i tempi, un piano, accelerando, es todo un poquito relativo. Esto es una, ¿no? ¿Vos metete d'accordo? ¿Vos metete al maestro? ¿Cómo funciona esto? ¿Voy potete probar y preparar en un cierto tiempo y luego las cosas cambian, o quizás a nivel de escena, lo que tenías en mente no funciona. ¿Cómo se prepara, cómo se prueba esto, el Señor? En general, se trata siempre de aderir al máximo a lo que es escrito. Entonces, cuando estás solo, lo fás al máximo, lo has partido, lo leggi en manera muy técnica y precisa y cerco de renderte al máximo. Es claro que pero debes ser elástico, no puedes pretend de tener tus tiempos, tuve, 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 tuve. Esto es... debes ser un poco... No, sí, pero no es así. Sí, qué lastima, lo siento. Dice Roberto que claro que cada uno prepara el papel con su pianista, con su maestro, con lo que sea y lo hace con una cierta dinámica, ciertos pianis, ciertos fortes, cierto ritmo también y cierta velocidad. O sea, un acelerando es relativo, acelerando... No hay una medida absoluta, pero eso se prepara. Luego, en los ensayos musicales con el maestro, que aparte de hacer ensayos de escena en la sala, se hacen ensayos con el maestro con el piano, solamente, para ponerse de acuerdo musicalmente y ahí hay que tener una flexibilidad. O sea, uno no puede llegar y decir, no, yo lo hago así y ya está. O sea, hay que un poco ponerse de acuerdo porque luego también es la componente del escenario. O sea, yo puedo intentar cantar una frase en cierto modo, pero si yo acabo de correr de un lado al otro del escenario y llego sin poder cantar un legato tranquilo, entonces, o sea, o se discute con el director de escena o con el maestro o con sí mismo. Eso es lo que pedía el señor, creo, que una cosa es cantar en forma de concierto para decir fermo y cantar como en casa y una cosa es cantar en el escenario y ahí es muy importante que el director musical sea presente en los ensayos de él. de escena porque ahí se ve, se ve lo que se puede hacer porque, claro, si yo tengo que cantar de rodillas o correr allá y no puedo, tengo que respirar más y se habla con él, se ve lo que se puede hacer. Yo creo que esto que das a veces no está completamente claro y tampoco lo tienen que por saber, pero, porque saber, pero el maestro tiene que estar en los ensayos de escena en lo que aquí es Mestre Escabana, o sea, si el maestro se presenta solamente al primer ensayo en escenario con la orquesta es tarde, o sea, tienen que estar presentes para ver cómo es el ritmo de la producción, qué es lo que hacen los cantantes, cuándo, para entender también lo que pueden pedir o lo que no, o sobre qué hay que ponerse de acuerdo. Martina, creo que... es importante, es importante que el director que el maestro también tiene que saber cuándo tiene que prestar atención al escenario, o sea, hay momentos donde el cantante no puede estar mirando al maestro todo al rato, entonces, tienen que ayudar esto. Martina dice, no, no, nosotros siempre tenemos que mirar al maestro. A ver, a ver, a ver, aquí hay una pregunta aquí delante, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. Un poco entonjando con lo que habían comentado del pianista, con el que ensayan y demás, quisiera saber cuando ellos viajan y están de turné, ¿qué gente les acompaña? ¿Les acompaña el pianista, familiares? Allora, voy a saber cuál es la escuadra que me acompaña cuando siete en viaggio, familia, pianista, o... Nadie, somos solos. ¿O quién me acompaña? Es un trabajo que parece muy lindo, ¿viste, desde afuera? Porque uno dice, bueno, cantan, se divierten, es una pasión, es lindo, ganan buchaguita. Pero no es solo así, hay que... Es muy difícil porque somos muy solos y viajando todo el tiempo, bueno, a lo mejor, bueno, Martina tiene su marido que puede ir con ella alguna vez y yo tengo mi mujer que es argentina, por eso que hablo un poco así, castellano. Pero lo más del tiempo somos solos y tenemos que cuidarnos, estar en casa porque cuando hay viento o lluvia como hoy es un poco difícil salir, ¿no? y hay que ver lo que se come, también si yo como mucho, pero lo que hay que comer es un trabajo difícil, no es solo lindo como se puede ver porque ustedes vienen al teatro y ven el producto ya terminado, ¿no? pero atrás nosotros estamos acá desde el 12 o el 13 de septiembre trabajando por este espectáculo, por este... así que, bueno, el lindo es que muchas veces se encuentran compañías lindas como esta, así que se sale a comer alguna vez, es lindo trabajar porque se habla y somos amigos, pero a veces cuando la compañía no es linda o no hay gente muy simpática es más difícil. Pero se sabe que antes, muchos decennos antes, los cantantes estudiaban en la nave, ¿no? Entonces, debiendo ir a un lugar estudiaban porque estaban allí muchas semanas. Nosotros lo hacemos antes. Hace muchísimos años los cantantes iban en barcos, en naves y claro, estudiaban las partes durante el viaje. Ahora ya no, lo tienes que hacer antes. Y yo soy afortunado porque mi madre siempre conmigo no trabaja porque hemos hecho esta escolta por lo que realmente son... Gracias a Dios por esto. Porque como dice la solitudine es horrible. Estar en casa la noche, así, no puedes salir, no puedes beber, no puedes... Insomma, el cantante es así. No, Roberto dice que tiene suerte porque su esposa siempre viaja con él, o sea, siempre van juntos, han decidido que, bueno, esto es esta vida, él canta, su mujer viene con él, no está trabajando, el trabajo eres tú. Y así, tiene la compañía, pero dice que estar solos en este trabajo es muy común y es muy duro. Martina? Sí, solo. Y esto no es fácil porque no podemos ir después a hacer las fiestas o a beber, o a... debemos volver a casa porque el día o dos días después debemos de nuevo cantar. pero, voy a chungo. No, claro que sí, es difícil, como dicen sus compañeros, o sea, tienes una función, tienes aplausos, tienes el público y después te pide autógrafos y tienes todo un chinglado de gente que te hace una fiesta, pero luego tú no puedes hacer una fiesta, tú no puedes salir y tomar tres botellas de cava y salir toda la noche porque luego hay otra función o quizás hay un ensayo o quizás hay tienes compromisos profesionales del próximo día y el momento que acaba no solo la función sino también los autógrafos en la entrada de artistas es que se acaba, queda solo, ahí está. Pero, tengo la gran fortuna de ser mamá de cuatro años y entonces de cuatro años llevo mi hija siempre, siempre conmigo que es una fiesta porque no es fácil porque cada vez nos regresamos de la prueba y estamos llenos y no queremos ni hablar ni estar con nadie pero esta energía que me da en este periodo la mi hija es un regalo único y soy grata que entre dos años ir a escuela y luego será muy difícil de reprendre este distinto y de dejarla en su ciudad para poder estudiar. Martina dice que ella tiene suerte desde hace cuatro años tiene una niña que también es fuente de energía y de muchos momentos maravillosos pero también dice que claro también es difícil porque a veces llegas de su estrafunción a casa y no quieres hablar no quieres escuchar lo que te cuenta la chica tienes tranquilidad no quieres hablar con nadie y eso también tiene su dificultad pero la mayor parte de las veces tener la hija es una suerte para Martina y en dos años cuando la chica irá a la escuela será muy difícil porque la tienen que dejar en casa en su ciudad donde vive y Martina tendrá que ir sin ella o sea tiene cosas positivas y entonces también y es difícil también tener una hija y tener una carrera pero luego también cuando te lo has arreglado y cuando va a la escuela ya está cambia todo de nuevo es una vida que tiene muchos retos para todos y retos muy diferentes a ver alguna pregunta más lo que no he dicho antes que quería limitarlo un poco a una sí voy a usted ahora y aquí hay otra pregunta lo quería limitar más o menos a una hora para que ellos no se cansen y para que ustedes no se aburran demasiado a ver soy alemana yo admiro tanto como sobre todo un italiano o un español cantar en alemán y yo quería saber si verdaderamente saben lo que cantan y si hablan un poco este idioma la pregunta es a proposito de la lengua que no siempre el cantante canta en la lengua que habla realmente bien en el repartorio ruso a veces no es que necesariamente hablan todo el ruso pero de solito le pido a la señora vos habláis sobretodo siendo vienes de lengua tedesca parla l'italiano hay hablado siempre las lenguas en las cuales has cantado como vos cantáis solo en italiano entonces es fácil pero como es la cuestión de la lengua a proposito de cantar y hablar la lengua y capir todo lo que canta c'e una grande preparazione per ogni opera che facciamo sicuramente per un'opera in una lengua che non parliamo molto di più allora c'è bisogno anche del coach del coach che ti veramente insegna la pronuncia ma anche il significato di ogni singola parola questo è assolutamente indispensabile vero è che comunque non la parli allora la canti ma sicuramente cantare nella lengua propria o nella lengua che anche capisci bene ti dà una marcia in più di raccontare sotto le linee sotto le parole queste piccole anche uno sguardo anche un sorriso in mezzo a una frase che fa capire allo spettatore che tu adesso sottointendi qualcosa che non è scritto questa è forse la differenza però comunque noi cantiamo tutti anche in russo in cieco in francese magari che sono lingue che nella vita quotidiana non parliamo in questo caso evidentemente non sono italiani ma parlano italiani Martina parla l'italiano e cantano l'italiano e lo entiende molto bene però molte volte è normale che apprendano studiano traduzire tutta la partitura Tienen que aprender todas. Usted tiene la pregunta. Buenas tardes. Relacionado con lo que decía el señor Salsi, de todo el trabajo que necesita, ensayos, viajes, representaciones, ¿no hay alguna vez que ustedes se sientan cansados, aburridos? Que la rutina, porque claro, nosotros los espectadores sentimos emoción y ustedes se suponen que también, pero también es su profesión. Yo no me imagino a mí dirigiendo o cantando diez Nabucos en dos semanas, porque yo creo que me aburriría. ¿No hay algún momento en que a ustedes la rutina les aburre un poco, les cansa? La pregunta es si a un cierto punto no me anoyan, aunque si cantan lo mismo, diez veces en el arco de un mes, ¿no hay algún momento en la rutina? Porque el señor dice, ¿no hay algún momento en la rutina? O sea, el público siente emociones, vos esperan, ¿no? Senten también emociones a cantar, a exprimir, pero ¿no hay algún ritmo en la rutina en algún momento? Si pregunta a él. Depende, depende de muchas cosas. Depende de si la producción es interesante, si el director es interesante, si el cast, los colegas con los cuales están cantando son buenos, si te gusta cantar con ellos, si hay afinidad, ¿no? Y muchas veces no pasa, así que entra la rutina, como dicen ustedes. Y ahí, nada, ahí personalmente yo pienso a la plata. ¡Qué trivial! O sea... Hago mi profesión bien, canto bien, canto como puedo, bien, todo lo que... Aplausos por la sinceridad, pero venga. Pero no es este el caso, porque acá no, acá hago solo cuatro funciones, así que son poquitas, ¿no? Me voy a empeñar muy bien en todas, lo juro. Francamente, Lucas, un señor y un cantante muy serio, no sé si eso de la plata la llevo siempre en la cabeza. Pero a ver, Martina, Roberto. Sí, la rutina esiste, pero la voz es talmente collegada con el cuerpo, ¿no? Y con el tuyo entusiasmo, con la tuya energía, que es difícil separar. No es que tú estás haciendo un trabajo de escribir y dices, va bien, hoy escribo así. Tú estás cantando. Y es todo uno, no es diviso, no puedes hacer una cosa sin interés. El canto es totalmente... ¿Cómo se puede decir? Tiran, casi. Cioè, pretende que tú debes ser entusiasta, porque el entusiasmo crea la voz. Es como en el animal, ¿no? El animal ha una voz y el cantante es igual. No puedes separar. Dices, ah, bueno, hoy canto sin interés. No es posible. Entonces, Luca dice así, pero luego no es verdad. No, pero... ¿Sabes que...? Traducí. Espera un momento. Un attimo, Dios santo. No, porque quiero decir... No, Roberto dice que como... Si uno no puede salir al escenario, venir al teatro y decir hoy lo hago un poco así porque no me da la gana. Es que no puede. Porque la voz tiene mucho que ver con el entusiasmo, con la tensión física del cuerpo, con lo que tienes por la cabeza. O sea, que si quieres exprimir algo con la voz, tienes que también pensar en una dinámica, en energía física y mental. Porque si no, no llegas al público. O sea, que... Él no cree que lo que dice Luca va muy en serio. Él dice que es como... Es un instinto y una fuerza que hay que demostrar cuando se sale al escenario, porque si no la voz, la expresividad de la voz no funciona. Martina. Quello che forse c'è anche da aggiungere è che io non sento la routine. ¿Por qué? Porque innanzitutto ci svegliamo ogni mattina diversamente. Forse noi donne più di, dei uomini. Ogni mattina. Ci sono delle mattinate dopo il caffè dove faccio un vocalizzo e la voce c'è. E poi ci sono delle giornate dove la voce non c'è. Proprio dove uno non dovrebbe cantare. Adesso c'è la recita la sera. Allora uno cerca tutta la giornata di impostarla, di portarla. Forse non hai dormito bene, forse una donna non si è sentito bene. La digestione. Mille cose che, anche per uomini, che poi coincidono sulle corde vocali, su queste due piccoline membrani che si possono gonfiare, uno sta bene o no. Allora questa è la prima sfida. La seconda sfida è il pubblico. Ogni sera io entro in teatro la prima volta che ho l'impatto col pubblico e il pubblico è un altro. Ci sono le serate dove sento ah, oggi è con me. E ci sono delle serate dove sento non va. Oggi lo devo conquistare. E queste sono sfide. E questo è il vero lavoro. No, Martina dice che la routine non la senti perché non la senti perché non la senti perché non la senti perché ogni giorno si è rispita in modo diverso. Oggi può avere dolore di cabeça, dolore di pancia, dolore di non so che. Oggi, ogni giorno, ogni giorno è diverso. A volte calenta la voce dopo il caffè, dopo il desagino e perfettamente. A volte calenta la voce dopo il desagino e non hai voce. Non sta in una condizione fisica buona e a veces non sabes por qué. Tienes que calentar, tienes que facer funcione la voce, tienes que despertarla perché la funcione llega sì o sì e la responsabilità è di stare al punto nel momento della funcione perché il pubblico si espera che il cantante dà una funcione al 100% e il cantante sempre la dà al 100%. Il cantante non va al teatro per non dare al 100%. E tamén, dice Martina, que a veces il punto che cambia anche nel pubblico, hai noche dove sale al escenario e sente immediatamente un'energia del pubblico che le llega e, claro, è un'energia del escenario al pubblico del pubblico al escenario. E poi hai noche che io credo che tutti abbiamo visto a veces dove il pubblico non sta, che il pubblico sta morto. Puede essere perché il pubblico è che sei, il martes per la notte che ha lavorato e la gente sta cansata, se entiende anche, però è che si sente nel escenario se l'energia del pubblico non arriva. E quindi, è un punto che cambia cada volta, quindi, la routine non la sente. La gente non la sente, il soprano e il tenor sono molto più romantico, poetico, dicono cose lindie, e noi siamo più pratici. Pratici. Ah, sì? Sì, per questo. In Verdi non sempre, guarda che il personaggio di baritone di Verdi ha un aspetto molto romantico. Sì, io vorrei sapere che pensano di questa tendenza che hai costumi, scene, e così via. Tutti questi aspetti teatrali a livello visuale non ci sono più. E quindi, si toglie questo elemento. Siete in favore, vi piace, ci sono momenti dove va bene o non va bene, preferite tre settimane di prove. Dipende dalla opera che si ha, perché hai opere che si prestano molto, in forma di concierto. Personalmente, a mi mi piace. È molto più difficile, molto più difficile, per molte cose. La prima cosa, che sei davanti, così che non puoi mai dare la volta per tosare, o non so, come siamo noi cantanti, in scena. Alcune volte, se ti sale un po' di flema, ti dà la volta, in forma di concierto, non si può. E non si può. E, ademais, hai che interpretare molto più, perché è difficile, senza poter muovere, o che, hai che interpretare solo con la voce, e con l'espressione della tua voce. Però, a volte, è più bello, perché si intende bene, si escuta bene l'opera, si escuta bene tutto, e come ascoltare un cd. la scena aiuta, la scena aiuta, la scena aiuta, anche se la regia ha reso piace o non piace è un'altra cosa, allora, uno si può scusare per la scena, o è così fortunato che la scena aiuta, questo che Zeffirelli sempre dice, quando io non vedo bene, non sento bene, quando l'occhio è troppo distratto da cose che adesso non si capisce, solo per aggiungerlo, anche l'orecchio non sente bene, e questo è vero, allora, se siamo fortunati di avere una produzione che il pubblico, con l'occhio, sente la nostra voce ancora più bella, siamo fortunati, in un altro caso, magari, in una produzione moderna, può anche danneggiare, e dobbiamo lavorare doppiamente. In concerto, è un diretto contatto tra l'artista che è nudo, il cantante che è nudo, davanti al suo pubblico, è veramente una responsabilità superiore. No, dice che, Zeffirelli ha detto una cosa famosa, che dice, se l'occhio ve demasiado, la oreja non escucha, e quindi, claro, se hai una produzione molto sobrecargata, con molto estímulo visual, a volte non distrae di ascoltare bene, poi c'è il caso ideale, dove hai la musica, la voce, e la scenografia, che la scenografia aiuta a ascoltare, dove, per via della voce, esprimes qualcosa che quadra con la parte visual, e tutto questo si junta, e voi come pubblico vedete una cosa e ascoltate tutto. Vorrei aggiungere, pure il colore, Zeffirelli cambiava, dopo la generale, il vestito, perché lui diceva, la cantante in questo colore non arrivava a me, allora ha cambiato il colore, queste cose, per dare più attenzione, per dare più rilassatezza, e più focus all'artista. A veces dice che Zeffirelli, incluso dopo il ensaggio generale, cambiava il colore del vestito della soprano, della protagonista, perché dice, non mi quadra, non mi da la expresione, il colore del vestito non aiuta la expresione di questa cantante, non quadra, e cambia il colore per avere più sintonia e coherenza tra la parte visual e la parte vocal. Lui dice Martina, anche che, in un concerto stai praticamente desnudo, perché non hai maquillaggio, non hai peluca, non hai vestito, stai ben desnudo, o sea, a livello emozionale, vocale, la tua capacità come cantante, ahí stai, e non hai nessun sito dove esconderci, non hai niente dove detrasse che puoi esconderci. È questo e già sta, e niente più. Penso che a tutti noi succede di ascoltare musica, può essere sinfonica da camera e opera, e di chiudere gli occhi, no? Perché siamo in estasi e talmente forte la bellezza di ciò che ci arriva alle orecchie che gli occhi non servono, no? Per cui ci sta, ci sta, ci sta bene. Io ricordo quando ero bambino ascoltavo Madame Butterfly perché la mia insegnante di musica ce la faceva ascoltare e io chiudevo gli occhi e immaginavo tutto, quindi non avevo bisogno di vedere il kimono, gli sciosi, eccetera. E così anche oggi, se io devo ascoltare Madame Butterfly, chiudere gli occhi. No, Roberto, che tutti noi sicuramente abbiamo avuto un momento dove la musica è tan bella, tan bella, tan bella e ci stimola in un modo molto forte a livello emocional che cerriamo gli occhi e immaginiamo qualcosa o solo goziamo della musica, solo del sonido perché la parte visual non la necessitiamo. e cada uno può elegire per si stesso. Dice che quando era joven aveva una maestra di musica che le facia ascoltare Butterfly e lui cerrava gli occhi immaginando le cose che non aveva che vedere il kimono, il paramento, la casita, ose, che immaginava per si stesso perché la musica è lo che al final è lo che vogliamo fare o che vogliono fare soprattutto gli cantanti, la orquesta, il coro è stimolare la emozione e cada uno sente un modo diverso, cada uno sente un'altra cosa, cada uno asocia con una certa musica un altro color, un'altra situazione visual e questo è parte di quello che facendo loro, lo che facciamo tutti, che abbiamo che vero con lo che si pone nel escenario, è stimolare la emozione e dare la emozione, può essere la emozione che fa rire, llorar, lo che sia, però è stimolare la emozione al final e questo lo facete lo facete molto bene. A ver, siamo in questo, io voglio ringrazi grazie a tutti per aver stato qui oggi, che è stato un esperimento, grazie a tutti per aver stato qui in tantos, parlando e dando respostas e spero anche un'altra risposta interessanti e utile per che la prossima volta tenen una curiosità meno e un modo, quizás, inferiore a aprovechar e disfrutar una funzione. Moltissime grazie. Aplausos